Hola a todos, hoy os traigo un pequeño vídeo, no es un unboxing porque ya está abierto, pero como es una cosa un poco especial os lo traigo. Es el Goku Mal de los Mahon Twins, este juego lo he conseguido a través del crowdfunding del juego de NES, el JetPack, pero yo al no tener NES pero querer apoyar el proyecto me pillé esta recompensa que era el juego Goku Mal solo, para Spectro. Y bueno, aquí tenéis lo que lleva, un pequeño manual que te explica la historia, controles y todo eso, y que habla de ciertos extras que hay, aquí, el guión, y por último, si no, el detalle este de que tiene extras. Por ejemplo, en la cara 1, después del juego principal, hay un juego llamado Morticias Dinner, que viene a ser una nueva aventura de Goku Mal, y en la cara B está la banda sonora hecha por el David Murciano, que ellos en vez de poner OST le llaman OJETE. OJETE, como no, son unos cachondos. Luego la cinta, aquí la tenéis, ¿veis? Cara A, cara 2 es lo que os he dicho, la banda sonora y el juego, y cara 1 el juego y el Morticias Dinner, ¿vale? Que obviamente probaré en físico, porque en la máquina real. Y bueno, y esto es la caja, el formato este que es, que chulete, no es un formato OHS grande, es más pequeñito, pero es cuco y muy resistente. Está bastante bien. Vale, y la historia de Goku Mal, por lo que creo recordar, es que cuando vieron la recreativa esa Thunderhub, que era un Goku total, algunos de ellos dijeron, esto es el Goku Mal, o algo, el Goku Mal, o algo así, ¿no? Y de ahí salió, llamar a este Goku Mal. Si no recuerdo mal, esa es la anécdota. Y bueno, voy a poneros un poquito el juego aquí en el emulador, rápidamente. Bueno, voy pasando. Los controles. Dedicado a Javier Cano, que no hacía mucho que había fallecido. Cuando salió el juego, lo ponemos en Spanish. Y yo qué sé, lo ponemos Sinclair mismo. Bueno, muchos aprendimos a jugar con las teclas del Sinclair, 6, 7, 8, 9, 0, o 1, 2, 3, 4, 5, es la leche. Aprendí esa... Paso la historia rápido. Fala 1. Y bueno. Esto voy a utilizar el dedo de su cuerpo en la mano. Es un rayo, ¿eh? Pues nada, ahí estamos. Podemos disparar a enemigos que están por las zonas. Podemos movernos, saltar, bueno, lo típico. Ahí está. Vamos saltando. Por lo que voy a subir, no, tenemos que ir haciéndolo saltando. Bueno, a grandes rasgos, ya el juego, pues lo podéis bajar de la web. Que no es otro que mohontwins.com Aquí la tenéis. mohontwins.com Ahí la tenéis. Y nada. Pues nada, esto ha sido un breve vídeo para mostraros la edición física de Gokuman. Y nada. Elogiar estos, como siempre, estos trabajos físicos de los juegos homebrew que están muy bien. Venga, un abrazo. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.